Me preguntan sobre mi color naranja, que si es cierto que se me pasó el autobronceador, es tal en lo correcto. Creo que es muy obvio que sí. El reconocido cantante se encuentra de viaje en Orlando, Florida, junto a su ex esposa Andrea Legarreta y sus dos adorables hijas, Mía y Nina. Incluso esta vez la familia se ha ampliado con la presencia del novio de su primogénita, Tariq Oton, sumándose a la aventura. Cuando Eric y Andrea anunciaron su separación a principios de año, prometieron que seguirían siendo una familia unida por el bienestar de sus hijas y lo están demostrando con este emocionante viaje de Año Nuevo, reviviendo esos momentos familiares que solían compartir cuando eran pareja. Las redes sociales de las estrellas mexicanas se han llenado de vistazos de esta escapada, mostrando momentos divertidos y entrañables en el famoso parque temático Universal Studios Florida. Sin embargo, en estas últimas fotos y videos compartidos por el carismático cantante de 52 años, sus seguidores no pudieron evitar notar un detalle peculiar en su rostro, un bronceado radiante. Ante la curiosidad de sus fans, Eric decidió abordar el tema con humor a través de sus historias de Instagram. En un video respondió con una sonrisa a las preguntas sobre su tono naranja. Me preguntan si es cierto que se me pasó el autobronceador. Están en lo correcto, es un color normal bronceadito. La intervención de Andrea Legarreta no se hizo esperar, quien señaló con humor a sus hijas como las pálidas de la familia. Eric, entre risas, admitió que se le había pasado un poco el autobronceador, confesando que es algo recurrente. Además de despejar la duda sobre su cambio de tono, Eric Rubín dejó en evidencia la buena relación que mantiene con Andrea a meses de la separación. Espera un momento, no te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo ventila la relación de Tania Rincón. La conductora no sabía dónde meter su cara y no conforme con regarla, remata con una frase que deja en evidencia a Tania. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!